... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La operación lata contra el tráfico de drogas en Valladolid... ...se eleva a la veintena el número de detenidos... ...aunque la investigación continúa abierta. Ana Duarte. Así es, buena parte de los detenidos... ...son integrantes del clan conocido como los Monchines... ...desde esta madrugada se han realizado varios registros... ...que se han centrado sobre todo en varias calles... ...del barrio de Pajarillos y la localidad de Cigales... ...con la presencia de más de 50 agentes... ...se ha incautado heroína, cocaína y hachís... ...útiles para la distribución de drogas y armas... ...aunque por el momento desconocemos cuál ha sido la cantidad... ...la operación continúa abierta... ...y se está buscando a un matrimonio presuntamente implicado. Esta que ven es la cacerolada que han llevado a cabo... ...los funcionarios de justicia de Valladolid... ...ante la sede del PSOE provincial esta mañana... ...de esta forma han querido mostrar su apoyo al comité de huelga... ...que se reunía hoy con la ministra Pilar Job... ...a la que han tachado de clasista. Y hoy se ha celebrado también en el Ayuntamiento de Valladolid... ...el último pleno ordinario de esta legislatura... ...aunque se celebrará otro para aprobar los últimos trámites... ...Óscar Puente tiende la mano a su sucesor... ...en la toma del bastón de mando. Tenemos una relación fluida como tiene que ser... ...y espero nada que cuanto antes me diga... ...cuando quiere venir para ver asuntos y demás... ...por que asuma el bastón... ...con toda la información que necesite... ...para empezar de cero en condiciones. En 2000, Caritas ha presentado hoy... ...su memoria de actividades del año pasado... ...solo en 2022 más de 10.000 personas... ...se beneficiaron de las ayudas ofrecidas por la entidad. Estoy agobiado, tengo que pagar el recibo de la luz... ...la excursión de fin de curso de mis hijos... ...no me llega para pagar este mes... ...si tiene la renta, el alquiler, una hipoteca... ...cuando profundizas en ese acompañamiento... ...en esa entrevista descubres que por debajo... ...lo que hay es una situación de mucha ansiedad... ...de mucho agobio, de mucha soledad. La Policía Nacional de Valladolid... ...ha realizado esta madrugada... ...numerosos registros... ...centrados principalmente... ...en el barrio de Pajarillos de la capital... ...pero también en Las Delicias... ...y en la localidad de Cigales... ...la operación sigue abierta... ...con la búsqueda de un matrimonio... ...presuntamente implicado... ...Ana Duarte, volvemos contigo... ...¿cuántos detenidos hay hasta el momento? Por el momento se eleva a la veintena... ...el número de detenidos... ...entre los que figuran integrantes... ...del conocido como clan de los Monchines... ...estos han pasado por dependencias policiales... ...y han quedado en libertad... ...con cargos de pertenencia a grupo criminal... ...y a tráfico de drogas... ...esta investigación... ...comenzó en el año 2022... ...a través de numerosos pinchazos telefónicos... ...a los móviles de los detenidos... ...y desde esta madrugada... ...se han realizado numerosos registros... ...que se han centrado... ...en varias calles del barrio Pajarillos... ...y a la localidad de Cigales... ...y aunque por el momento... ...no sabemos cuál ha sido y cuánto ha sido... ...la cantidad... ...se ha incautado heroína, cocaína, hachís... ...útiles para la distribución de drogas y armas... ...como decimos... ...esta operación antidroga continúa abierta... ...a la espera de que podamos ir conociendo... ...más detalles... ...y con la búsqueda de un matrimonio... ...presuntamente implicado. Gracias Ana por esa última hora en directo. La Guardia Civil también investiga... ...una conductora por circular... ...durante 23 kilómetros... ...en sentido contrario por la autovía A6... ...fue detenida en rueda... ...y dio positivo en las pruebas de alcoholemia. Más asuntos... ...para apoyar a los compañeros... ...en la negociación del comité de huelga... ...con la ministra de Justicia... ...en Valladolid... ...y los funcionarios se han concentrado... ...esta mañana a las puertas... ...de la sede del Partido Socialista Provincial... ...tras la reunión... ...mantenida con los representantes sindicales... ...estos han señalado... ...que la oferta del ministerio es insuficiente... ...y por eso... ...esta tarde han retomado el diálogo. Gritan ministra clasista... ...y tachan al gobierno socialista... ...de no ser progresista. No puede ser la ministra... ...que únicamente ha negociado... ...con jueces, fiscales y letrados... ...y ha dado la espalda... ...a todos los funcionarios de justicia... ...al 93% de los que trabajan... ...en la administración de justicia. Insisten en que son parte esencial... ...del trabajo que sale adelante... ...cada día en los juzgados. Estamos en Valladolid... ...con más de 18.000 escritos... ...pendientes de proveer... ...que en Valladolid tenemos... ...innumerables demandas pendientes de incoar... ...y detrás de cada uno de esos números... ...hay un ciudadano... ...un trabajador que ve como sus derechos... ...no se están viendo reconocidos... ...una familia que está en apuros... ...y que no puede sacar adelante... ...sus procedimientos judiciales. Aunque los precedentes no son buenos... ...dicen, esperan que tras dos meses de negociación... ...llegue el esperado acuerdo... ...que mejore sus condiciones laborales. Mañana comienzan las pruebas de la EBAU. Hay nervios porque los jóvenes... ...enjuagan su futuro con una nota... ...y aunque el proceso es ya inminente... ...aún son muchos los indecisos... ...que no saben qué quieren estudiar después. Último ensayo de la EBAU... ...en su caso con una motivación en la mente... ...estudiar derecho o relaciones laborales... ...y recursos humanos. La verdad que de mayor sí que me gustaría ser opositora y funcionaria. No todos lo tienen tan claro... ...y una vez dentro de la universidad lo recuerdan así. Desesperante porque... ...tienes muchas opciones... ...y no sabes muy bien cuál elegir... ...porque, claro, impone un poco... ...que dices... ...yo esto lo voy a tener que estudiar durante unos años... ...y a ver si me equivoco... ...y en el futuro seguramente me tenga que dedicar a ello. En este colegio durante el bachillerato... ...les ayudan a identificar si son creativos, líderes o empáticos... ...para buscar una carrera que desarrolle sus capacidades. Estamos en una sociedad cada vez más diversa... ...que se tienen en cuenta más determinadas habilidades personales. La decisión es de los hijos. Al final tiene que ser algo que ellos quieran, ¿eh? Si no, mal vamos. Pero los padres no pueden quedarse al margen. Es una toma de decisiones que es importante hacerla a nivel familiar... ...que esto sí es un mensaje importante... ...porque a veces hay que tener en cuenta la economía familiar... ...la disponibilidad para poder estudiar fuera... ...y el apoyo familiar es un elemento muy importante para todo estudiante. Es acertar con lo que eliges. Y si quedan dudas, las universidades lanzan sus propias campañas de marketing... ...para convencer a los indecisos. En la calle Constitución de Valladolid... ...continúan las obras del antiguo Corte Inglés. Primero se valló todo el perímetro del edificio... ...y ahora se ha instalado una gran grúa... ...que dificulta aún más el tránsito de peatones. Además de los viandantes, el otro gran perjudicado es el kiosco... ...que literalmente ha quedado atrapado. Su propietario se queja de que las ventas se están desplomando... ...porque los clientes casi no pueden acceder para comprar. Este viernes se reúne con la nueva constructora... ...para buscar soluciones... ...pero mientras, toca echarle paciencia. Hombre, pues yo creo que sí, está un poco pequeñita la calle. Con las máquinas tan grandes que tienen... ...se va metiendo un poquito más a la acera... ...y es un poquito más complicado pasar. Cuanto más trozo tienen, más se coge. Si quieres desmontar todo esto... ...tienes que poner el andamiaje y todas las tapias y tal... ...si no es imposible. Si están arreglando, tampoco puedo pedir que no ocupen nada... ...si les hace falta. Un poco de paciencia porque es rápida las cosas, no. El alcalde en funciones, Óscar Puente, ha dicho hoy... ...que compaginará el puesto de diputado en el Congreso... ...con el de concejal en la oposición del Ayuntamiento de Valladolid. Son declaraciones que ha hecho tras concluir... ...el último pleno ordinario de esta legislatura... ...en el consistorio de la ciudad. Voy a abrir una puerta, pero no voy a cerrar la otra. Creo que esta etapa no se ha cerrado como yo creo que todos esperábamos... ...ni siquiera yo creo que la ha pillado por sorpresa hasta el que ha ganado... ...y yo creo que merecemos volver a intentarlo dentro de cuatro años. Es verdad que cuatro años son muy largos... ...y que la vida puede cambiar y puede... ...mi situación, la situación política... ...pero en principio mi idea es abrir esa puerta de Madrid... ...pero no cerrarla de Valladolid. Por cierto que sobre este asunto ha hablado también el arzobispo de Valladolid. Luis Arguello no da nombres... ...pero sí pide a los políticos que colaboren por el bien común... ...independientemente de sus ideologías... ...o de quién sea poder y quién oposición. Que si las tensiones propias de una campaña electoral... ...necesariamente suponen el hacer determinados subrayados... ...y marcar las diferencias con el opositor... ...en la urna que al día siguiente de la votación... ...y cuando se constituya ahora los ayuntamientos... ...en el futuro pues seguimos en campaña electoral... ...el gobierno de la nación... ...que hubiera por parte de todos poder y oposición... ...un deseo de colaborar desde las legítimas posiciones... ...diferentes por el bien común. Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. Es el lema con el que Cáritas, diocesana de Valladolid... ...ha presentado hoy su memoria de actividades del año pasado. Solo en 2022 más de 10.000 personas se beneficiaron... ...de las ayudas ofrecidas por la entidad de la Iglesia Católica. Me llamo Bárbara y soy madre de tres niños... ...perdí el empleo por la pandemia y gasté todos mis ahorros. Cuando entré en Cáritas me acogieron, me senté con ellos... ...me escucharon y me dijeron... ...¿en qué puede Cáritas ayudarte? Bárbara es una de las más de 8.000 personas... ...a las que Cáritas ayudó el año pasado... ...como parte del programa de acogida y atención primaria. Como ellas, son muchos los que todavía necesitan esas ayudas... ...a consecuencia de la pandemia y el posterior encarecimiento de la vida. Las ayudas económicas entregadas por Cáritas superan los 600.000 euros... ...y esto confirma que la recuperación económica... ...aún no ha llegado a las familias que estamos acompañando. El 65% de las familias que hemos acompañado en el 2021... ...las hemos tenido que seguir acompañando en el 2022. Pero no solo son familias. La memoria anual de 2022 también recuerda a todos aquellos que sufren la soledad. Que a algunas personas afectadas por estas nuevas pobrezas... ...les cuesta también pedir ayuda. En la provincia de Valladolid casi 60.000 personas viven solas. Asegura el arzobispo que esta memoria de Cáritas... ...es una rendición de cuentas... ...pero también un agradecimiento a tanta gente que tiene que ver... ...que colabora de una forma u otra... ...y sin los que Cáritas no podría llevar a cabo su labor asistencial. Durante el día de hoy, CLECE ha estado realizando un proceso de selección de personal... ...a través de videollamadas. Se necesitan cubrir 228 puestos de trabajo en toda la comunidad. 136 en Valladolid. Los candidatos son personas en situación de vulnerabilidad. Mañana continuarán las entrevistas. Sofía ha tenido que cambiar su modus operandi. Acostumbrada a entrevistar de forma presencial... ...hoy tiene a los candidatos detrás de una pantalla. Lo que realizamos es una entrevista de 10 minutillos... ...en la que podamos conocer un poquito el perfil profesional de estas personas. Intentamos hacer todo lo que podamos en estos 10 minutos... ...y que el candidato tenga tiempo suficiente como para expresarse y venderse. En sus oficinas centrales de Valladolid... ...el equipo de selección de personal de CLECE... ...atiende las videollamadas de los candidatos... ...previamente preseleccionados por 150 entidades colaboradoras... ...como Cruz Roja, Fundación Rastaz o Cáritas. Personas que tienen certificados de discapacidad, de exclusión social... ...y mujeres víctimas de violencia de género. Pero hay también dos grupos de personas que no nos podemos olvidar de ellas... ...que son jóvenes de primer empleo y personas paradas de larga duración... ...que también tienen inconvenientes a acceder al mercado laboral. Esta bolsa de empleo incluye... ...perfiles de limpieza de interiores, perfiles sociosanitarios... ...axilidades de jardinería, pinches de cocina... ...sector de ayuda a domicilio. La parte sociosanitaria que nosotros gestionamos en residencias... ...o la parte de limpieza, tanto de hospitales como oficinas... ...como limpiezas industriales. Unas entrevistas virtuales tras las cuales se ofrece incluso... ...contrato inmediato a los candidatos cuando cumplen con todos los requisitos. Cada uno de los técnicos que estamos aquí y a nivel nacional... ...tenemos 30 entrevistas hoy y 30 entrevistas mañana... ...y en el momento en el que a nosotros nos encaje un candidato... ...le damos directamente ese puesto. Porque gracias a este proceso, 136 personas de Valladolid... ...tendrán un futuro mejor. El proyecto que iniciaron los padres del niño Manuel... ...fallecido a causa de un cáncer muy poco común... ...ya es una realidad. Gracias a la Fundación Cris contra el Cáncer... ...en tres semanas se han recaudado 150.000 euros... ...cantidad necesaria para iniciar una línea de investigación... ...sobre la enfermedad que padecía el pequeño de 18 meses. Es el legado del pequeño Manuel... ...el bebé vallisoletano de 18 meses... ...que falleció a causa de un cáncer rapdoide... ...muy raro y muy agresivo. Cuando se cumplen tres meses desde su muerte... ...y su familia, el Hospital de la Paz... ...y la Fundación Cris contra el Cáncer... ...han oficializado lo que su historia consiguió... ...recaudar más de 150.000 euros... ...para iniciar una investigación... ...que arroje luz sobre este tumor tan desconocido. Fue una cantidad muy grande... ...150.000 euros en tres semanas... ...muy poco tiempo... ...fue algo mágico... ...que él consiguió, mi niño. Cuando le pones un rostro a una persona que lo necesita... ...y que es algo urgente e importante... ...siempre, por supuesto, la sociedad se vuelca mucho más rápido. Gracias a estos fondos, un investigador buscará... ...durante los próximos tres años... ...posibles tratamientos en varias direcciones. Es un proyecto que trata de identificar... ...alteraciones moleculares e inmunológicas... ...y desarrollar un tratamiento... ...y basado en una terapia CARTE. El proyecto creará además un biobanco... ...para concentrar el material biológico... ...de todos los tumores rapdoides... ...que se diagnostican en España... ...entre 8 y 10 al año. El camino es largo, pero hay que iniciarlo. Por eso el proyecto seguirá abierto... ...para que la historia de Manuel... ...pueda dar esperanza a otros niños. Eso es todo, ya saben... ...pueden seguir informados en nuestra página web... ...redes sociales y también a través de los servicios... ...informativos de la 7. Una breve pausa... ...y enseguida Marina Marcos... ...con toda la información deportiva... ...ya está aquí preparada... ...no se muevan, hasta mañana.